Todo lo que hay que hacer es capturar el lugar marcado en el mapa. ¡En marcha! El enemigo conoce nuestra ubicación. ¡Nos han detectado! ¡Fijado! ¡Desbloqueando objetivo! ¡El enemigo conoce nuestra ubicación! ¡Concéntrate en este lugar! ¡Ignorando el objetivo! ¡El enemigo nos está apuntando! ¡Objetivo fijado! ¡Recargado! ¡Pon atención aquí! ¡Nos encontraron! ¡Todo listo para disparar al objetivo! ¡Penetración! ¡Apenas causamos daño! ¡El enemigo nos tiene en su mira! ¡Tanques enemigos en la base! ¡Desastre de ellos! ¡Objetivo fijado! ¡Desbloqueando objetivo! ¡Rebotó sobre el tanque! ¡El enemigo nos está apuntando! ¡Todo listo para disparar al objetivo! ¡Estamos tomando la base enemiga! ¡Ese dejó un gran agujero! ¡Nos han avistado! ¡Concéntrate en esta área! ¡Enemigo ha alcanzado! ¡Ignorando el objetivo! ¡El enemigo nos tiene en su mira! ¡El enemigo nos tiene en su mira! ¡Enemigos en nuestra base! ¡Ojetivo fijado! ¡Nos han avistado! ¡Estamos inmovilizadas! ¡Les hemos dado duro! ¡El disparo no causó ningún daño! ¡Orugas reparadas! ¡Sigan manejando! ¡Todo listo para disparar al objetivo! ¡El enemigo nos está apuntando! ¡Impacto certero! ¡Desbloqueando objetivo! ¡Todo listo para disparar al objetivo! ¡Nos han avistado! ¡El blindaje enemigo está destruido! ¡Está cargado! ¡Nos han detectado! ¡Ignorando el objetivo! ¡Cambiando de objetivo! ¡Buen tiro! ¡El enemigo nos está apuntando! ¡Le dimos! ¡Cargado y listo! ¡Nos han avistado! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡El objetivo se ha movido! ¡Listo para disparar! ¡El enemigo conoce nuestra ubicación! ¡Todo listo para disparar al objetivo! ¡Parece que atravesó el pintaje por completo! ¡OBJETIVO FIJADO! ¡NOS ENCONTRARON! ¡BUEN TIRO! ¡RECARGADO! ¡Eso lleve no leo! ¡RED DE CAMUFLAJE ACTIVA! ¡LO LOGRAMOS! ¡GANAMOS!